La línea cruzando, aprendiendo paciencia, aprendiendo paciencia, rompiendo mi ego, trabajando en la paciencia, así, así se hace, cero de desesperación, exhalar, respirar y exhalar, ok? Así que todos ustedes, cuando digan, ¿cómo hago para trabajar mi ego? Así, ya sabes cuál es tu ego, el mío es la paciencia, la situación es que estoy hace 100 años acá, en la Sentry, estaba haciéndome pisa encima, me tuve que salir para ir a un baño, y volver a hacer una cola infinita, todo eso es para desarrollar mi paciencia. Y el tuyo y tu ego, ¿cuál es? ¿Cómo lo vas a trabajar? Un besito.